Hola, ¿qué tal? Soy Humberto Vélez. Tal vez me recuerdes por doblajes como Homero Simpson. Soy Homero Simpson. El profesor Hubert Fansworth. Hola, soy Hubert Fansworth y quisiera ir a Netflix. El sufrido Keith, el asistente de Sub-Branigan. Esta noche asesinaré a mi jefe en frente de toda la audiencia. ¡No! Una tarde iba manejando mi automóvil, que es una carcacha chiquita, así, y de repente sonó el teléfono. Y entonces es un poco incómodo porque tienes que sacarlo de la carcasa, tomarlo así a riesgo de que te vea un policía, pero se veía que era de una empresa de doblaje en la que yo trabajo, en la que además me gusta mucho trabajar. Entonces contesto normalmente, digo, sí, aló, aló. Yo dije, hola, ¿qué tal? Me dicen otro lado, oiga, señor Vélez, fíjese que queremos invitarlo a que participe en Desencanto. Por supuesto, le dije que sí, de inmediato, ¿no? Yo dije, sí, voy ahorita mismo. Dice, no, espérese, es del jueves próximo. Era como lunes y yo ya quería ir a hacerlo. Y bueno, fui muy emocionado. Yo llego a la empresa ese jueves y estaba pensando en las grabaciones normales del doblaje que se presentan con toda clase de marcas de agua, trampas visuales, códigos, que están en blanco y negro. Nosotros, los actores de doblaje, no vemos las grabaciones que doblamos como las ves tú en tu casa. Pero esta vez era diferente el código de tiempo, el time code, que es una marca de tiempo para empatar el audio y el video. Esa marca no estaba en la boca de la gente ni encima de toda la pantalla, estaba arriba muy discretamente y la proyección estaba a todo color. Es Matt Groening. Tiene ese trazo, tiene ese sabor, tiene esa alma y ese encanto. Desencanto tiene el encanto de Matt Groening. Entonces, cuando vi eso y me vi frente a la trill, me hizo acordar de todos esos años buenos y felices que pasé doblando tanto Futurama como Ross Simpson. Y pensé, sentí al mismo tiempo ambas cosas. Entonces, otra vez estoy frente a un trabajo genial de Matt Groening, el genio de la televisión del siglo XX, XXI. Y es un honor y es una bendición y me puso a temblar en ese momento y me pone muy nostálgico ahorita volverlo, volver a estar en contacto tan directo con ese trabajo. ¿Cómo hicimos para hacer la voz de Malfus en Desencanto? Bueno, primero tengo que ver el dibujo y el director, el director Rodrigo Carralero, me dijo cuáles eran las características del personaje. Bueno, es un personaje que tiene como 925 años, pero que quiere buscar la felicidad de la juventud eterna. Eso es lo que quiere, o sea, tiene codicia por la juventud. Por supuesto, lamenta ser viejo, si no, no querría esa pócima. Y entonces, eso es una de las características. Ahora, físicamente, ¿cómo es? Pues es un tipo calvo, o sea, como yo comprenderé, es un tipo muy sejudo, que eso lo hace muy introspectivo. Tiene la mirada torva y medio triste. No es un villano, más bien se ve triste. Y aparte está echado hacia adelante de los hombros, lo cual indica que está cargando un peso enorme. Yo no sé para qué quiere vivir tantos años y ya con el peso que tiene cargando encima. Bueno, es gordo porque no se cuida, no es un hombre sano. Y entonces, con todas esas características, vamos a hacer a Malfus, ¿ok? Bueno, entonces, tiene muchos años de edad. Bueno, entonces, es un viejo, ¿ok? Es un viejo torvo, les dije, por las cejas, por lo encorvado que está yo. Y entonces, es torvo y medio siniestro, ¿ok? Pero aparte, no solo es eso, sino que también tiene la mirada triste. Tiene la mirada triste. Luego, tiene la codicia por buscar la eterna juventud. ¿Para qué quiere un hombre la eterna juventud? Por supuesto. Entonces, quedamos que era viejo torvo, siniestro, echado para adelante con una gran carga, pero le gustan mucho las mujeres. Para eso quiere la pócima de la eterna juventud. Hola, soy Malfus, de la serie Desencanto. Y te invito a que veas la segunda temporada. Yo sí voy a alcanzar a verla, porque ya tomé la pócima de la eterna juventud. Gracias por ver el video.